¡Juanín! ¡Un estúpido taco me impide avanzar! ¡Pero Tulio! ¡Por favor! ¡Apúrate! ¡Ay, Juanín! ¡Perdona estoy! ¿Por qué hay un que no me deja? ¡Tana! ¡Toma un taxi! Sí, Juanín. Un idiota está haciendo taco en la calle, tu fillo. ¡Pero, Bodoque! ¡Yo también estoy en tu fillo! ¡Y no veo ningún taco! Para su bar, la seguridad está siempre primero. Por eso, cuando conduzcas, no chatees. Hoy, la mayoría de los accidentes se producen por esta causa. ¡Suelta el maldito teléfono! Te lo pide Subaru Chile, una empresa en tu motora. ¡Hola! Hoy he tenido muchas aventuras. Me levanté muy temprano como siempre. Para Subaru, la seguridad está siempre primero. Por eso, cuando conduzcas, no chatees. Hoy, la mayoría de los accidentes se producen por esta causa. ¡Suelta el maldito teléfono! Te lo pide Subaru Chile, una empresa en tu motora. ¡Suelta el maldito teléfono! ¡Explícale eso a mi mamá que no para! ¡Suelta el maldito teléfono! ¡Suelta el maldito teléfono! ¡Son las amigas de este chat que me atrapan! ¡Suelta el maldito teléfono! ¡Me dan la verde y te juro que se acaba! Suelta el maldito teléfono Suelta el maldito teléfono ya Suelta el maldito teléfono ya Suelta el maldito teléfono ya Para Subaru, la seguridad está siempre primero Por eso cuando conduzcas, no chatees Te lo pide Subaru Chile, una empresa indumotora